No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Baby, tengo el alma deshidratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no hay cuento de hadas Tampoco pesadillas, pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra La palabra, calabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo Susi no me ve de amigo Solo yo soy enemigo Todo tomo para olvidar El espejo dice comida Paso desde la mañana La vida así no es sana Esperando que se me pase como fase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancia Todo descontrolado Todo desaforrado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todos buenos Casi todos Es difícil navegar Cuando estás dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos No te agarran el COVID Esa, esa me enamoró No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo porque soy Porque estoy Estoy mirando mi ciudad Arriba del avión Titila las cintinas Tengo quien me va a cuidar Y ya que concreto En el medio de sus piernas Esa noche me abrigo Y juraba que el amor Pero me dio la espalda Acar comiendo mi alma Quiero el mundo Resuperme Desamna a ver más Falta la calma Cinco de mes Vamos a la alba Ahora brilla más Pero no sé Si estoy en descenso Puesto a la rampa Mi corazón buena Mi mente muy flanca Por eso perdono Tu males del alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola Y esa es la voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como post malón Dime si te pregunte Que salga el sol Que se me estangra el corazón Por favor Bésame Bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadro Tengo melodía Para que lo nuestro Siempre sea terno Bésame Bésame Si a ti te di como a nadie Si a ti te vi como a nadie Yo vi Bésame Llámame Bésame Sálvame Sálvame Si vos sabés Si me besas Me sanaré Te pido el último kiss Desalmo Baby Dámelo Please Aprovechemos el hoy Porque El hoy solo Yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo Mi fe Ahora no ven Cómo cambian Ya no espero Nada de nadie Listo No me recito Por tiro el sucito Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Si es un hechizo Ya estoy como adicto Me van el piso Parece un delito Con este verso Quizá me desquito Estoy cayéndome De cielo Solo necesito Me suma Y me pongo de pie Perdí la cabeza Y con hecha la fe La droga más pura Y ahora que probé Es esa cintura Pintura Y lo re Bebé Ya sé Que fue Usted La casa Que me bajó Nada Me dejó El cola Frío Junio Destruyendo Tu nombre Por todas las paredes Baby Y solo Verí todo Aquí estamos jugando Por la noche Estuve pensando Te tope Te borré De mi ser No sé Cómo hacer Por no estar Al tanto De ti De los mensajes Que vi De mi movie Sánatriz Solo necesito Un kit Bésame Bésame Mi amor No sé Cuánto Tiempo Me doy Aprovechemos El hoy Porque soy Hoy Hoy Porque soy Hoy Yo No sé Hora mentor No sé No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.